Hola a todas y a todas Hoy estamos en un nuevo video para el canal Esto es de H.I.U No lo he jugado, solo he visto un video Soy muy buenísimo ¿Qué es esto? Este es buenísimo Ah, o sea, se puede resistir una chas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muere Bueno Pero este lo maté ¿Es online el juego? No era que se podía resistir Más de un hachazo Hay una llave A jugar Vale, vale Ya lo voy pillando Este no ¿Muere? Esta es la portada Debe ser chetado Tengo que cargarme a uno Pero bueno Toma El hacha rojo A ver qué hace Es que este tiene mi skin Esto viene a ser como el steep Esto No sé qué Ah, que se lo come Se le ve la ficha No, no, no Ah, que traspasa el amor El video será de cinco minutos Porque Debe estar Voy a intentar subir Quiero matarlo con la espada Creo que ni tengo que disparar Hostia A ver, los dos Venir de uno en uno No, no, no Broma De uno en uno De uno en uno Ah, que tiro dos Ahora tiro tres Quedan dos con vida ¿Dónde está? Ay, yo casi le pego Lento pero doloroso Ahora tiro cuatro Cuatro No, no, no Toma No, no 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 Pero no No muere Te la comiste, crack ¿Cómo lo agarré? A ver, voy a elegir esto Doble espada Es que ya soy un pro Ay, no tengo las monedas Bueno, lo voy a dejar hasta acá Ha sido corto Pero intentaré subir Otro